Amorcito, yo te regalé un celular, te di un carro del año Y sabes que, ahora que se terminó lo nuestro, que ya no quieres saber más nada de mi Necesito que me devuelvas porque tengo colágeno nuevo Por tóxica, por tóxica, te pasa eso No, 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 ese colágeno no me salía a cuenta, me hacía gastar mucha plata Ahora tengo uno mejor, así que vamos a cantarle esa canción Con mucho cariño, para mi gente linda, del sur del Perú ¡Senaida! ¡Con cariño! ¡Eso! ¡Para ti, Senaida! ¡Y para todos tus invitados! ¡Ay! El celular que me comprando, el auto último modelo, debes devolverme El celular que me comprando, el auto último modelo, debes devolverme Y ya tengo otro amor, a quien regalarle, tú eres el culpable Y ya tengo otro amor, a quien regalarle, tú eres el culpable Yo no necesito, no me sigas, debes devolverme Yo no necesito, no me sigas, debes devolverme Amorcito, el celular que te regalé Tienes que devolverlo, tiene nombre, tiene nombre Era un iPhone, un iPhone era ¡Salud, salud, 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 salud! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Vamos, Senaida! ¡Arriba, arriba, arriba la manita! El celular que me comprando, el auto último modelo, debes devolverme ¡Ajá! El celular que me comprando, el auto último modelo, debes devolverme Y ya tengo otro amor, a quien regalarle, tú eres el culpable Y ya tengo otro amor, a quien regalarle, tú eres el culpable Yo no necesito, no me sigas, tú eres el culpable Yo no necesito, no me sigas, debes devolverme ¡Vamos, chicos! ¡Eso es! ¡Vin Anthony Ruiz! ¡Yusy! ¡Antonín Ruiz! El Ruiz, señor, ganó el flor ¡Vamos, Cali! ¡Vamos, Miguelito! ¡Oye, Cali, tus sueños! ¡Baila, baila! ¡Si vamos, devuélveme mi celular, por favor! Y el celular que te comprando, el auto último modelo, debes devolverme Y el celular que te comprando, el auto último modelo, debes devolverme Y ya tengo otro amor, a quien regalarle, tú eres el culpable Y ya tengo otro amor, a quien regalarle, tú eres el culpable Yo no necesito, no me sigas, debes devolverme Yo no necesito, no me sigas, tú eres el culpable Y la forma está arriba Y la forma está arriba Así, 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 así ¡Huequinta, huequinta, huequinta, huequinta! ¡Salud, salud! Ya me hiciste mi amor, ya no, para mi amiga, y ahorita dice, ya lo digo ¡Cantan y ruin music! ¡Para el héroe y el mundo! ¡Salud, salud! ¡Y el aplauso! ¡Aplausos, aplausos! El celular ¿Has tenido sugar tú alguna vez? ¿O tienes?